Específicamente, esta medida puntual es una medida ordenativa interna nuestra, tendiente a restringir lo más posible la confluencia de gente en un mismo ámbito, es decir, a tratar de preservar las distancias, que es lo recomendable en esta etapa, pero de todas formas, esta es una medida ordenativa nuestra que no implica una restricción a la atención, sino un simple ordenamiento de tránsito. Y es una disposición interna nuestra, por el motivo que acabo de explicar, de todas formas, diría que no hace a la cuestión central, que es justamente lo que usted mencionó, que es, digamos, estar acordes con las disposiciones que emanan del Ministerio de Salud de la Nación, que es la entidad rectora y directriz en todo este tipo de cuestiones, y al cual todos, o sea, efectores de salud, gestores de salud y población en general, estamos afectados por ella y debemos regirnos por ella, básicamente esta es la cuestión. En ese sentido, debo decir que no hay una disposición de salud que indique hacer específicamente esto. No estaba al tanto porque vengo de Santa Fe y me encontré con esta cola y la estoy respetando, y no toda la gente la respeta. Vemos que llegan algunas personas y... Hay una gente que estaba muy enojada, ¿usted entiende el motivo? Sí, es peor estar adentro todos amontonados, indudablemente. Aquí corre aire y en las circunstancias actuales es más favorable para nosotros. Pero, de todos modos, el sol molesta. Mira, yo creería que nos tenemos que cuidar entre todos, pero podrían salir y darnos más información o darnos números según el trámite que tengamos que hacer. Pero bueno, habrá que acostumbrarse y esto recién empieza. Si hay una medida que es precautoria, bueno, bienvenido sea. Desconozco en este momento cuánto pueda haber, pero de acuerdo a lo poquito que hoy, esta mañana, los lugares que se suspenden son aquellos que tienen más de 200 personas adentro. Resulta antipático por el calor que hace. Lamentablemente. ¿Qué le vamos a hacer? Aprenderemos de esta manera también a vivir. No sé si es la medida más acertada, pero no tenemos que ir cuidando un poquito entre todos, ¿no? Me parece que, bueno, bien, no pasa nada. Un ratito más, un ratito menos.